El día de ayer se libraron tres nuevas imágenes de Liberty Falls, uno de los nuevos mapas de zombies de Black Ops 6. La primera imagen nos da un vistazo detallado a la Jet Gun, el arma especial de Transit que veremos de vuelta en este mapa. Lo que la imagen resalta es que la misma se va a sobrecalentar. Ya veremos cómo funciona esto en game. La segunda imagen es un nuevo vistazo a la iglesia de Liberty Falls en el hétero oscuro. Y no, no es la iglesia de Verit. Verit no inventó las iglesias, ¿ok? La iglesia de Liberty Falls está basada en la de su contraparte de nuestro mundo, la iglesia de Harper's Ferry. Recuerden que todo Liberty Falls está basado en dicho pueblo de la vida real. La última imagen es un vistazo de la iglesia, pero ahora desde afuera, y es el vistazo más interesante porque nos deja ver lo potencialmente grande que es el mapa, además de que nos da un vistazo a las instalaciones del proyecto Janos, la organización de Richthofen en esta historia. También alcanzamos a ver el muro del que tanto se habló en la Intel de Cold War Zombies. Aquí podemos ver alguna especie de valla o cerca electrificada, quizás una trampa del mapa. Y esta cúpula del fondo, muchos dicen es la misma que tiene el Shadowsmith en el fondo en la cinemática final de Modern Warfare Zombies. Lo que refuerza que el fondo del Shadowsmith y que el origen de este estaría estrechamente relacionado a Liberty Falls. O que durante Black Ops 6 podríamos ver más acerca de este misterioso personaje.